Compartir que no es mío, priorizo esto porque me he topado con una sorpresa gratificante. Yo estoy casado con una psicópatra, una chica que vive en una realidad virtual, algo fuera de este momento, incapaz de coordinar dos aforismos, pero tiene un vuelo y una magia sorprendente y inusual. Y me sorprendió, precisamente, uniendo dos negronas y dándole forma a un relato mítico que me conmovió. Y me tomé el atrevimiento de traerlo, es muy breve, es una narración de una experiencia que para quienes no la conocen, es la jardinera, paisajista de nuestro parque. Ella, por vocación y por gusto, realiza ese tipo de actividades, en la cual se ve que toma contacto con aspectos muy lindos y de esa magia que mencionábamos en el recorrido por el parque. Así que me tomo el atrevimiento de darlo a conocer, puesto que es tímido y no lo quiso enviar por vía electrónica a los amigos. Es muy breve. Hace unos días fui al parque de estudio y reflexión Carcarañá a realizar algunos trabajos de jardinería. Parecía ser una jornada más, como tantas otras, en las que por gusto y vocación me entrego a esa fluida interacción entre las plantas, la tierra y mis manos. Pero ese día tuve una singular captación, que constituyó una experiencia bella e inspiradora. Compartirla con ustedes me pone contenta, porque más allá de la experiencia en sí, que es personal, representa para mí un avance en el trabajo de romper la autocensura. Un peso muerto, innecesario, que atasca y oprime. Agradezco pues a todos los amigos, a quienes humildemente les hago llegar este breve escrito. ¡Ah, qué lindo! ¿No terminó? El escritito es bellísimo. Uno y otro y otro más. Infinitos actos de amor y de sexo. La tierra se abre, se entrega, sonreímos, conversamos. Me acepta y la penetro, haciéndole entrega de muchos hijos de todas las edades. La humedezco y ella, en un silencio estremecedor, me revela su bondadosa acogida y protección. En ese momento, esa fusión sagrada se eterniza y siento que todo mi ser se ha transformado en andrógina. En esa inmensidad, en esa comunión con todo, los hilos invisibles del cielo y de la tierra se conectan y al hacerlo, todo cobra volumen, forma y brillo. Y creo tocar y desmenuzar con mis manos, cada una de estas palabras. Aprende a descifrar lo sagrado que hay en ti y por el otro. Ahora, me vestiré de tulas y me embriagaré de amor. ¡Qué hermoso!